¡Suscríbete! ¡Vamos con un ajo listo que nos va a dar una gran recomendación! ¡Seis! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué importante es seguir estas recomendaciones! Y ahora sí, para la clase del día de hoy que es Hablamos de Artículos de Divulgación Científica con mucha diversión, vamos a invitar a la Maestra Lucero. ¡Hola, Maestra! ¡Hola, Mariana! ¿Cómo estás? Muy bien, saludo con el corazón. Muchas gracias. Pues yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes porque hoy vamos a hacer un repaso. Así como lo dijiste, vamos a hablar de los artículos de divulgación científica. ¿Te parece si llamamos a Tina para que nos ayude a repasar? ¡Sí! ¡Vamos a hablarle! Y todos en casa también le hablamos. ¿Listos? ¡Una, dos, tres! ¡Tina! ¡Hola, hola! ¡Hola a todos y todas! ¿Cómo estás, Tina? Muy bien, es un gusto volver con ustedes. Estoy muy emocionada de seguir aprendiendo. Maestra, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Mira, Tina, el día de hoy vamos a recordar cuáles son las características de los artículos de divulgación científica. ¿Ustedes se acuerdan que hicimos una revista? ¡Sí! ¡Claro! Miren, aquí la tenemos. ¿Lo recuerdan? Ajá, y vimos las cosas de las rocas, ¿se acuerdan? Así es, así es. ¿Se acuerdan cómo fuimos construyendo esta revista? Sí, fue paso a pasito, primero viendo títulos, subtítulos y todo lo que tiene que contener, etcétera, etcétera. Así es, recuerdan que primero hicimos un planificador, luego buscamos la información en diferentes fuentes, empezamos a escribir, tú hiciste uno de fósiles, tú hiciste uno de rocas y al final, como solo teníamos dos, pues los integramos a esta revista. Sí. Ay, creo que sí se acuerdan, ¿eh? Muy bien, pues el día de hoy vamos a hacer el repaso, pero con un juego. ¡Qué padre! Vamos, sí. Miren, el juego se llama el maratón de los conocimientos. Así que espero que recuerden muy bien todo lo que vimos en aquel momento, ¿eh? Muy bien. Aquí tenemos un tablero. Ajá. ¿Ok? Este tablero inicia aquí y vamos a ir tirando un dado y avanzando en las casillas de este tablero. Muy bien. Lo vamos a hacer en equipos. Tú, Mariana, serás el equipo rojo. ¿Con quién voy a estar yo en equipo? Conmigo. ¡Sí! Muy bien. Y tú, Tina, serás el equipo azul. ¿Y sabes quién será tu equipo? ¿Quién, quién será mi equipo? ¿Quién, quién, quién? ¡Ustedes! Los niños y niñas que nos ven desde casa. Ustedes le van a ayudar a Tina a responder las preguntas. Hablando de preguntas. Muy bien. Estas casillas, algunas dicen reto y otras casillas dicen pregunta. Iremos sacando de esas bolsitas que tienes de aquel lado las preguntas de la bolsa roja y los retos de la bolsa verde. Muy bien. Así es. ¿Vale? Entonces sacaremos un papelito y veremos qué pregunta o reto tendremos que responder. ¿Están listas? Sí, listísimas. ¿Listos y listas allá en casa para comenzar este maratón de conocimientos? ¡Sí! Bueno, pues comencemos, ¿vale? Me encanta jugar y mucho más si es para aprender mejor. Así es, Tina. Te va a gustar mucho, estoy segura. Bueno, Tina, vamos a tirar el dado, ¿vale? Vamos a tirar el dado. Yo te voy a ayudar a ti a tirar el dado, ¿vale? Sí. Entonces, vamos y vamos a tirarlo. Cayó tres. Muy bien. Entonces, tu ficha, ¿cuál quedamos? ¿Qué hora, Tina? La azul. Ellos son las azules. La azul, la azul. Vamos a tomar la ficha azul. Y avanza tres. Y avanza uno, dos, tres. ¡Usa es pregunta, Tina! ¡Es pregunta! ¡Es premoción! A ver, la bolsita de las preguntas. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Saca el papelito. Saca el papelito. Voy a sacar el papelito. ¿Están listos en casa? Porque ustedes tienen que contestar. Yo estoy lista. Muy bien. Ahí les va. ¿Listos en casa? ¿Estás lista, Tina? La pregunta es, ¿qué incluyen los artículos dentro de las revistas de divulgación científica? Puedo recordar que los artículos de divulgación científica nos dan una amplia explicación de algún tema en particular, pero tenemos la respuesta de un niño que me va a ayudar. ¿Lo vemos? ¡Perfecto! Hola, estoy en tercer grado en la Ciudad de México. Las revistas de divulgación científicas incluyen artículos que tienen el propósito de dar a conocer de manera exacta y real descubrimientos o explicaciones de sucesos, fenómenos y objetos. Estos textos son escritos con lenguaje literal. ¡Muy buena pregunta, David! Sí, sí. Muchas felicidades y gracias por participar con nosotros. Gracias a tu respuesta, Tina y ustedes se quedan en la casilla número 3. Ahora, nos toca, maestra, porque como que nos van ganando. Ahí está. ¿Listos? Voy a tirar el dedo. ¿Listos? Una, dos. ¡Uno! Salió uno. Entonces, la fichita va a avanzar en la casilla. Uno que es un reto. No te preocupes. Parece que vamos atrás, pero no, ¿eh? Ahí vamos. No, no, no. Entonces, reto. Vamos a ver, a ver. Y dice, menciona tres elementos de la portada de una revista de divulgación. ¡Uy! A ver, maestra. A ver, mira. Te voy a dar una pista. Viendo la portada de nuestra revista, ¿qué elementos tiene? ¡Ajá! Ah, yo me acuerdo en las clases pasadas que tenía algunos elementos como el nombre de la revista, también podemos ubicar el tema, el tema que se aborda, y algo importante. Ah, claro, las ilustraciones del tema principal. Muy buena respuesta, Mariana. No, si se acuerdan de todo. Por lo tanto, te quedas en la casilla uno. Muy bien. Nos quedamos. Ahora es el turno de Tina y los niños y niñas. Vamos a tirar el dado. A ver, el dado. ¡Cayó el número cinco! ¡Tengo! ¡Qué suertudos, eh! A ver, vamos a avanzar. ¡Ay, van muy rápido ellos, maestra! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco! Casilla número ocho, y es un reto. Mariana, ayúdanos con el reto. ¡Tuki, tuqui, tuqui, tuqui! ¿Están listos? El reto dice, da una explicación de la utilidad de las ilustraciones y las tablas dentro de un artículo de divulgación científica. Ya sé, ya sé. Las ilustraciones pueden ser imágenes y tablas que nos dan más la idea de lo que se trata el artículo. Pero también necesito la ayuda de un niño o una niña. ¿Me ayudan? Ajá, sí, sí. Necesitamos que nos ayuden allá en casa. Vamos a ver la ayuda que viene desde casa. ¡Uy! Hola, estudio el tercer grado en la Ciudad de México y mi respuesta es las ilustraciones o las tablas que acompañan a algunos artículos científicos. Dan ejemplo de lo que se está hablando. También la completan o especifican la información. A veces es muy frecuente que tengan junto a ellas un texto muy breve que explica a quién lee el artículo. Lo que se muestra al final de ellos. Se le llama pie de fotografía. Muy bien. ¿Y a quién le toca? ¿A nosotros? A ustedes. Sí, sí, sí. ¿Están listos allá en casa? Una, dos. ¡Seis! Muy bien. Así es. Entonces vamos a avanzar. Ajá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ya casi nos alcanzamos! ¿Ya ves? Es una pregunta, Mariana. A ver. Saca el papelito. Pregunta, pregunta, pregunta. Vamos a ver. Pregunta. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en los textos expositivos? ¿Recuerdas, Mariana? A ver, mira, recuerda que antes de los textos expositivos hablamos de los poemas y dijimos que teníamos dos. En el de los poemas veíamos el lenguaje figurado y en los... ¡Ya sé! Lenguaje literal. Así es. Así es. Es el lenguaje literal. Sí. Recuerda que se lo usamos para cuando tenemos que decir una explicación, decir algo muy, muy, muy concreto y no queremos que haya ninguna duda. Exacto. Ni confusiones en esas cosas. No, ni confusiones. Perfecto. Ahora es el turno de Tina, los niños y las niñas. Ayuda a tirar el dado. ¿Qué número salió? ¿El cinco? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Qué bueno, maestra! Lleva muy bien la cuenta. Ahora es una pregunta, Mariana. El papelito, por favor. ¿Están listos? Sí. Ahí les va. ¿Por qué es importante incluir títulos y subtítulos en un artículo de divulgación científica? ¿De eso? No recuerdo mucho, pero hay una niña en casa que sí tiene la respuesta. ¡Vamos a verla! A ver. Hola, estudio el tercer grado en la Ciudad de México y mi respuesta es muy importante ya que al leer el título de un artículo se sabe de inmediato de qué se trata el texto. Pues nos da una idea general del contenido. Los títulos están escritos con letras más grandes, gruesas o a veces de color diferente a las letras de artículo. Muy bien. ¿A quién le va? ¿Le toca al equipo azul? No, al equipo rojo. Ahí ya está. Ahí ya está. ¿Listos? Una, dos, cuatro. ¡Cuatro! Cayó el número cuatro. Muy bien. Entonces vamos a avanzar a la casilla once, Mariana. ¿Qué es un reto? Vamos a ver qué reto. ¡Tuki-tuki! ¿Estás preparada, maestra? Sí, lista. A ver... Menciona un científico o investigador reconocido del siglo XX. ¿Cuál, Mariana? ¿Cuál se te viene a la cabeza? Hay muchos, pero ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Ah, ya sé. Yo recuerdo mucho a Albert Einstein. Él se distinguía por mantener correspondencia con niños de todo el mundo. Exactamente. Sí, porque él sabía explicar de forma muy sencilla y con humor cualquier pregunta sobre temas científicos. ¡Ay, voy bien, Mariana! Felicidades. Y gracias a eso, tú y yo nos quedamos en la casilla número once. ¡Perfecto! Ahora lancemos el dado para Tina y los niños y niñas. ¡Muy bien! ¿Qué número cayó? ¡El número cinco! ¡Cinco! Es un buen número, Tina. Van con todo. Sí, muy bueno. A ver, ahora vamos a avanzar al cinco. No, cinco casillas. Uno, dos, tres, cuatro. Reto. Cinco. Es otro reto, Tina. ¿Listosa? ¿Estás lista? Listísima. El reto para Tina, las niñas. Pues el reto. El reto, el reto. Muy bien, ahí les va. El reto para Tina, las niñas y los niños en casa, es recordar que es una familia de palabras. Es muy fácil. Puedo dar un ejemplo. Zapato, zapatero, zapatería, zapatazo y zapatear. Pero para una mejor explicación, dejemos que participe alguien desde casa. ¡Guau! Vamos a ver. Vamos a ver. Estudié en tercero grado. Vivo en la Ciudad de México. Mi respuesta es, las palabras de una familia surgen de una palabra que se relaciona por su significado. Por ejemplo, las palabras roca, rocosa y roquedal son partes de una familia de palabras. Y por su significado, todas se relacionan con las rocas. También comparten su escritura. ¿Qué seguimos? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Nosotros? Tú tiras el dado, Mariana. ¿Listos? Una, dos. ¡Seis! ¡Bien! ¡Ay, es un muy buen número! Ya ves, ya andabas triste. Y vamos a avanzar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos atrás, atrás de los niños y niñas que nos ven desde casa. Y es una pregunta, Mariana. ¿Listos, listos? Ahí va la pregunta. ¿Cuáles fuentes de información nos pueden servir para ampliar la información al escribir un artículo de divulgación científica? ¿Cuáles, Mariana? ¿De cuáles te acuerdas? Pues me acuerdo que había muchas, pero pueden ser libros, videos, enciclopedias, páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. No olvides también las fuentes directas, que es, por ejemplo, cuando le preguntamos a un especialista o hacemos una entrevista. ¡Ay, las entrevistas! También es una muy buena opción. Muy bien, Mariana. ¿Ya ves? Así es. Hasta las personas mayores o familiares pueden participar con sus conocimientos. ¡Tienes mucha razón, Tina! Muy bien. Ahora es el turno de ustedes. Les ayudo a lanzar el dato. ¡Tuki, toki, toki! ¡Tuki, toki, 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 toki! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Salió cuatro. Entonces, les avanzo la fichita azul. Uno, dos, tres, cuatro. Y dice... Es un reto, Mariana. ¡Reto, reto, reto! ¡Ay, ay, ay! Ya casi se nos acaban, ¿eh? ¡Ay, qué emoción! De hecho, ya estamos cerca, cerca de... Ajá, ajá, ajá. Uy, a ver. El reto es... Menciona qué tipo de puntos hay en la escritura de un texto y el uso de la coma. ¡Ay, Tina! ¿Recuerdas eso? Solamente recuerdo la primera parte. Y es que hay un punto y seguido que nos sirve para separar dos ideas en un mismo párrafo. También está el punto y aparte que nos sirve para separar un párrafo de otro y el punto final para concluir nuestro texto. Lo que no recuerdo es sobre el uso de la coma. ¡Pero pido ayuda a los niños en casa! ¡Ay, sí! Vamos a ver si nos ayudan. Hola, estoy en tercer grado en la Ciudad de México. Mi respuesta es para separar dos temas o ideas de utilizar la coma, que también sirve como una pausa para quien lea el artículo de divulgación, así como también separar elementos de una lista. Muchas gracias por tu ayuda, Valeria. Ya no lo recordaba. Es muy importante el uso de la coma. Sí, es nuestro turno. ¿Están todos listos? Una, dos, seis. ¡Perfecto! Salió seis, entonces vamos a avanzar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ya ves, Mariana? Ya le di una vuelta. ¡Qué padre! Este es un comodín. ¿Entonces qué hacemos? Quiere decir que podemos descansar. ¡Ay, qué bueno! No hay nada, ni pregunta, ni reto, ni nada que responder. ¡Ay, bravo! Pero ahora es tu turno, Tina. Vamos a lanzar el dedo. A ver. ¡Tres! ¡Wow! ¡Estoy lista, me estoy lista! ¡No! ¡Nos van a... ¡No! ¿Qué te digo, Mariana? ¡Ya ganaron! Llegaron a la meta. Bueno, pero solo ganan si contestan bien. Pero es el reto final. Está de acuerdo. Es el reto final. Saca el papelito, por favor. Solo queda un reto final. Y es el más complejo de todos. ¿Están listos? Ajá. El reto final es entrevistar a una especialista en la investigación científica y para eso tenemos a una invitada especial. ¿Vamos a conocerla? ¡Sí! ¡Vamos! A ver. Vamos a conocerla. ¿Quién será? Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Juárez Briceño, egresada de la Universidad del Mar Campus Puerto Ángel. Soy titulada en Biología Marina y soy residente de la Ciudad de México. Ahora sí, Tina, ¿estás lista para el reto final y para iniciar la entrevista? ¡Claro, estoy lista! Me encanta hacer preguntas. Mi primera pregunta sería, ¿cuál fue el tema que te llamó la atención cuando eras más pequeña para que decidieras ser una investigadora en la actualidad? ¡Guau! ¿Qué? Definitivamente lo que me llevó a querer ser bióloga marina fueron los lobos marinos. Son unos animales muy simpáticos, muy carismáticos, pero aparte de eso yo quería trabajar con ellos en un medio natural. Gracias a la doctora Claudia Hernández pude realizar una tesis de investigación relacionada a estos animales y poder saber más acerca de su comportamiento. Hicimos una tesis relacionada a los viajes de alimentación durante la crianza y bueno, esto fue muy interesante, pero también a lo largo de la carrera me di cuenta que hay más formas de vida, entonces también quise investigar más acerca de otros organismos. Bueno, tengo muchas preguntas, aquí va otra. ¿Sobre qué temas has realizado investigaciones y escrito artículos de divulgación científica? Dentro de las publicaciones se encuentra mi tesis de licenciatura y estos datos que se obtuvieron de la tesis van a ser incluidos en un artículo científico. Igualmente, de manera muy general, se está sometiendo un artículo de divulgación científica para la revista Pulsar de la Sociedad Científica Juvenil. Y en otros temas que van relacionados a los equinodermos, se han realizado algunos talleres, algunos eventos, exposiciones sobre estos animales y se piensa realizar una revista completa acerca de la mortandad masiva de los erizos. Esto va a ser en colaboración con otros investigadores que son expertos en equinodermos. Eso me llama mucho la atención y me surgió otra pregunta. ¿Qué es lo más complicado al momento de realizar una investigación para escribir un artículo de divulgación científica? ¿Y cómo superaste esos retos? Definitivamente lo más complicado es delimitar el tema. Esto es saber qué es realmente el mensaje que queremos dar y ya de ahí definir cuáles son las ideas principales, las ideas secundarias y empezar a buscar información que sea veraz y actualizada. Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta a la especialista. ¿Qué les podrías decir a los niños y niñas que nos ven desde casa para que se acerquen a la investigación científica? Lo mejor que podemos hacer es brindarles esas herramientas para que ellos sigan conociendo. La ciencia es accesible para todos y la ciencia la vamos a encontrar en cada una de las cosas que nosotros realicemos, que usemos, que incluso que veamos, va a haber ahí ciencia. Entonces, lo mejor para los niños y para todo el público es que no dejemos de ser científicos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, especialista. Gracias por habernos permitido la entrevista. Tina, puedo declararte en este momento la ganadora del juego junto con los niños y niñas. ¡Viva! ¡Bravo! Y bueno, vamos a recordar un poquito qué es lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Qué nos permitió el juego, chicas? Ah, recordar y fijar muy bien los conocimientos que ya teníamos, títulos, subtítulos, dónde buscar la información, cómo delimitar un cuadro de investigación. Recordamos divirtiéndonos lo que ya habíamos visto en clases pasadas. Si ustedes quieren aún seguir reforzando estos conocimientos, los invito a revisar la página 87 de su libro de texto y responder el ejercicio titulado Autoevaluación. Vamos a verla. A ver, vamos a verla. Ahí está. Ahí está. Si les es posible, háganlo, por favor. Muchas gracias, maestra Lucero. Y muchas gracias, Tina, por darte otra vez la vuelta aquí en el programa. Gracias. Me la pasé feliz jugando y aprendiendo. Sí, qué gran clase. Muchas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con hablamos de artículos de divulgación científica con mucha diversión en su asignatura lengua materna de tercer grado. Hasta aquí terminamos con tercero de primaria. Le damos las gracias a las maestras y a los maestros que hoy nos dieron clases. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes vamos a movernos un poquito, ¿no? Sí, vamos a movernos. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna diez veces y después diez veces la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la otra pierna. Una, dos, muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto, muy bien, Yair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. ¡Oh, hola! No te puedes perder lo que estamos preparando para ti. En las próximas semanas te invitamos a conocer mucho más sobre el mundo de la tecnología. Aprenderemos sobre las ciencias de la computación. Y también de robots y otras máquinas inteligentes increíbles. Después de tu cuarta clase del día, no te muevas de tu lugar. Y pon muchísima atención porque a través de la programación echaremos a volar la imaginación. Y alimentaremos nuestra creatividad. Y por supuesto que nos vamos a divertir muchísimo. Ya lo sabes, con Telequantrix vas a comenzar a adentrarte en el mundo de la programación. Y si por alguna razón te perdes alguna cápsula, no te preocupes. Pues las estaremos repitiendo a lo largo de nuestro ciclo escolar. ¡Ya lo sabes! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. ¡Son 100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendencasa.cep.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!